Hola que tal amigos actuales y futuros suscriptores de nuestro canal, mi nombre es Douglas Castillo y ya estoy cansado de que me estén pidiendo por interno y en mis redes sociales que hable con spoilers de la película, para que quiere que hable con spoilers de esa película tan mala ¿es en serio? ¿todo el mundo anda por ahí diciendo, ay la mejor película del mundo, es super épica, es lo mejor que nos ha dado Marvel es la mejor película del género de superhéroes, ¿en serio les parece la mejor película del género de superhéroes? en vez de decirles mi opinión con spoilers de la película, les voy a regalar este videito en donde les voy a mostrar 10 cosas que no me gustaron de la película y que justifican porque creo que esta película no es tan buena como dicen así que sin más preámbulos, comencemos Número 1, ¿por qué no mostraron la batalla en la nave? ¿por qué no mostraron la batalla entre los azgardianos contra la Orden Negra y Thanos? cuando comenzó la película ya la batalla había terminado, los azgardianos estaban moribundos o muertos en el suelo y ya no había nada que hacer, me hubiese gustado ver a Valkyria, a Korn, a Heimdall, a Thor, a Loki enfrentarse a la Orden Negra y a Thanos, ¿por qué no lo hicieron? eso hubiese sido épico sé que son más minutos de metraje, hubiese quedado la película más larga pero a mí me hubiese gustado verlo en la pantalla grande Número 2, ¿por qué no mostraron el ataque a Xandar? el enfrentamiento contra los Nova Corps eso hubiese sido épico, simplemente llegó y ya tenía la gema del poder ya todos sabíamos que la gema del poder estaba en Xandar pero hubiese sido épico ver cómo ellos llegaban a este planeta se enfrentaban contra los Nova Corps y robaban la gema del poder ¿por qué no lo hicieron? vuelvo y digo, sé que hubiese quedado la película más larga pero es que son escenas de que solo imaginarla ya uno se las imagina épicas hubiese quedado la película aún mejor en mi concepto, yo no tengo problema en ver 20 minutos más de película con tal de que muestren todo como debe ser Número 3, ¿por qué Hulk no vuelve a aparecer? sí, el enfrentamiento entre Thanos y Hulk fue relativamente épico aunque corto pero ¿por qué no vuelve a aparecer? sí, entiendo el enfrentamiento que tiene Bruce Banner contra Hulk entiendo que Hulk después de haberse enfrentado a Thanos y haber visto que perdió tenga miedo de volver a aparecer pero entonces ¿por qué no mostraron una secuencia en los trailers en donde se veía Hulk en Wakanda si Hulk nunca aparece en Wakanda? eso es lo que me molesta no tanto de que no vuelva a aparecer Hulk porque al fin y al cabo ellos pueden hacer el guión como quieran lo que no me gusta es que me digan en los trailers que va a aparecer Hulk en Wakanda y nunca aparezca eso es lo que realmente me molesta y no me gustó de la película Número 4, la muerte de Ebony Mao ¿es en serio? ¿así muere Ebony Mao? tengo que decir que hasta antes de que llegase la muerte de este personaje este personaje me estaba encantando era extremadamente poderoso y le estaba partiendo la madre a los vengadores que se enfrentaron a él o sea, era increíblemente poderoso y las secuencias de él eran increíblemente épicas para que de repente abran un hueco en el casco de la nave y él se salga al espacio y muera en el espacio o sea, yo esperaba que un personaje con ese poder que nos mostró sobreviviese al espacio se inventara alguna forma de volver a la nave y volver a entrar o sea, es una muerte demasiado fácil y tonta para un personaje que nos había mostrado bastante epicidad hasta ese momento esa es una cosa que no me gustó más allá de que la referencia a la película sí me gustó Número 5 alguien le ha dicho a los hermanos rusos que personajes como la viuda negra Okoye, Falcon, entre otros son solamente humanos con habilidades de combate especiales que no tienen super fuerza, por ejemplo porque yo supondría que Próxima Midnight y Corvus Clave tienen super fuerza entonces en teoría, si hay un mano a mano de fuerza entre Próxima Midnight y la viuda negra Próxima Midnight tendría que ganarle con facilidad a la viuda negra entiendo de que quieran darle importancia a este personaje que es notablemente muy por debajo a los demás personajes o a los demás miembros de los vengadores pero eso no quiere decir que omitan las leyes de la física si Próxima Midnight y Corvus Clave tienen más fuerza un golpe de estos hacia la viuda negra debería mandarlo más lejos que cuando golpea a Capitán América, por ejemplo o Próxima Midnight y Corvus Clave tienen la misma fuerza a la viuda negra y Capitán América les parte la madre o tienen la misma fuerza de Capitán América y le parten la madre a la viuda negra pero no puede ser que cuando se enfrente a ambos personajes parezca como si ambos personajes tuvieran la misma fuerza porque no es así si bien hay muchas secuencias donde los efectos se ven increíblemente épicos hay varias secuencias especialmente personajes cuyos efectos realmente no convencen o sea se ve muy mal especialmente el caso más 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 notable es el caso cuando se ve a Bruce Banner en la Hall Booster cuando se le ve solamente la cabeza saliendo de la Hall Booster eso se ve muy ficticio, se ve muy irreal y hay algunos personajes como por ejemplo Próxima Midnight que no se ven bien digitalmente hablando o sea no se ven bien, no se ven reales en realidad a esta película realmente le faltó trabajo de edición en la parte de los efectos especiales Número 7 Cráneo Rojo ¿Es en serio? Sí, a mí me sorprendió igual que a todos cuando vi a Cráneo Rojo dije increíble, súper chévere pero en realidad ya analizándolo en detalle por lo que nos mostraron en la película es completamente tonto y injustificable la presencia de Cráneo Rojo en ese lugar y mucho menos que tenga que ver con la Gema del Alma está bien que hubiesen querido volver a meter a este personaje porque sabíamos que no había muerto que había sido transportado pero a mí en lo personal a mí no me gustó esta versión de Cráneo Rojo en el cine esta versión final con poderes mágicos y todo eso no me gustó a mí Número 8 La muerte de Vision ¿Es en serio? ¿Matan a Vision dos veces para quitarle la Gema? Si me preguntan a mí la escena en la que Thanos le quita la Gema de la frente a Vision y le destruye la cabeza si bien es bastante épica no puede superar a la escena en la que Wanda tiene que matar al amor de su vida para poder destruir la Gema no sé, eso de devolver el tiempo con la Gema del Tiempo no me pareció tan conveniente si hubiesen quedado con ese momento triste de que Wanda tuvo que matar a Vision pero que tal vez al final la Gema no se destruyó y Thanos la consigue era mejor, hubiese quedado mejor que la muerte final de Vision hubiese sido a manos de Wanda y no a manos de Thanos ese es mi concepto para mí esa partecita de la película no me gustó Número 9 El arma de Thor si, yo sé que esa arma se supone que es la arma más poderosa jamás creada para un rey asgardiano se supone que es increíblemente poderosa pero es en serio en serio puede superar el poder de Thanos con todas las 6 gemas porque Thanos lo ataca con los rayos de las 6 gemas y aún así el arma tiene el poder para atravesar ese rayo y atravesarle el pecho a Thanos es irreal Thanos tiene el poder de las 6 gemas del infinito por muy poderosa que sea el arma de Thor es imposible que hubiese podido atravesar a Thanos y en el primer ataque es que ni siquiera hubo un enfrentamiento así como para decir que lo debilitó ni nada no llegó le lanzó su hechazo y lo atravesó de una con las 6 gemas del infinito y todo para mí es imposible y no estuvo bien en la película Número 10 Las muertes finales si, sabemos que Thanos hizo sus chasquitos de dedos y desapareció a la mitad de la población de todo el universo entre esos muchos de nuestros personajes favoritos una cosa que no me gustó y que creo que no lo hizo bien Marvel y era que si realmente quería que nosotros nos creyéramos que esas muertes de verdad son irreversibles son reales no hubiesen matado a personajes que ya sabemos que tienen secuelas en sus películas individuales es decir, ya sabemos que Spider-Man va a tener una segunda película ya sabemos que Pantera Negra va a tener una segunda película así que por ende nosotros ya sabemos que por lo menos esos dos personajes van a tener que revivir y pone en cuestión si los demás personajes que también murieron van a revivir o no yo sé nosotros como fanáticos de esto sabemos que ellos van a revivir en la segunda película de alguna manera pero deberían hacernos crear la pequeña duda matando a personajes que todavía no tenemos confirmado que aparezcan en ninguna otra película futura para por lo menos ponernos a dudar si de verdad van a revivir o no o quienes van a revivir o no déjenos creernos el cuento por lo menos durante 8 meses hasta que salga el primer trailer de la siguiente película creo que ahí en ese sentido lo hizo mal más allá de que la muerte de Spider-Man es realmente épica y emotiva no me pareció conveniente matar a personajes que ya sabemos que tienen secuelas en sus películas individuales y bueno muchachos que opinan después de haber visto estas 10 cosas que no me gustaron de la película está bien de que no estén de acuerdo conmigo en muchas de ellas pero estoy seguro que en la mayoría de las cosas que yo dije que están mal en la película ustedes me van a dar la razón así que dejen de decir que esta es la mejor película en la historia de Marvel en la historia de los superhéroes porque no es así la mejor película en la historia de superhéroes tendría tantas cosas por mejorar como las que acabo de mencionar no, cierto que no entonces ya déjenlo así muchachos déjenlo así ¡Gracias! 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 mentiras muchachos esto es una parodia en realidad la película me encantó me parece una de las mejores del género pero sí creo que no es la mejor de la historia porque por lo mismo tiene estos pequeños errores que no la hacen ser perfecta pero sí es espectacular y se la tienen que ver no es que no me haya gustado me encantó solamente quería jugar un poquito con ustedes y hacer un video un poco diferente déjenme en los comentarios qué cosas de las que mencioné realmente están de acuerdo conmigo qué cosas no si en términos generales te gustó el video dale me gusta compártelo con tus amigos si no te has suscrito al canal que estás esperando suscríbete no olvides activar la campanita de notificaciones para que te llegue toda esta información en primicia muchas gracias por reproducir el video completo mi nombre es Douglas Castillo y nos vemos y nos leemos en una próxima ocasión chau chau